En la parroquia de Santa Fe, se dio la apertura de la calle Pedro Carbo, que se englaza a la vía principal que conduce a Santa Fe-San Vicente de las Tres Cruces, otra de las calles que servirá para el acceso directo a los domicilios de las personas que habitan por el sector. El gobierno autónomo centralizado del Cantón Guaranda y su alcalde, Rancés Torres, ejecutan obras que servirán para el futuro de sus habitantes.